Música Programa 9. El principio de conservación de la masa. En este programa reconoceremos el principio de conservación de la masa. En el programa anterior, llegamos a la conclusión de que un material como la vela, al quemarse, pierde cierta cantidad de masa. Pero, ¿cómo descubriremos a dónde se va ese algo que está al llamó flojisto? Pues haz otra prueba. ¿Para qué? Sí. Tendría que analizar el aire para ver si ahí está el flojisto. Eso no se puede. ¿No? En el siglo XVIII, Stephen Hales estudiaba la fermentación de vegetales y diseñó un dispositivo para atrapar los gases que se producían en este proceso. Conectó un matraz a la boca de otro, colocado en forma invertida y lleno de agua. Siendo la única salida para el gas, las burbujas salían por el tubo y subían hacia el segundo matraz, desplazando el agua y quedando atrapado. Gracias a este ingenioso sistema, Hales logró medir el volumen del gas desprendido en diversos procesos químicos. Un invento que contribuyó al desarrollo de la química fue la bomba de vacío de Oton von Herrick. Esta consistía en dos hemisferios metálicos unidos por un conducto, de modo que podía extraerse el aire de su interior. Dicho dispositivo sería aprovechado posteriormente para determinar la masa de las sustancias que intervienen en diversos procesos químicos. O sea que sí es posible evitar que se escapen los gases. Si medimos la masa de los gases que atrapamos, ¿esta debe ser igual a la masa que se perdió? ¿Crees? Podría ser, pero... ¿y lo que descubrieron Black, Cavendish y Priestley sobre los distintos tipos de aire no cuenta? Si medimos la masa de los gases desprendidos y la sumamos a la masa de la vela consumida, en teoría tendría que ser igual a la masa de la vela antes de encenderla. Suena complicado. ¿Lo puedes probar? Antoine Lavoisier había leído los trabajos de varios científicos y repetiría algunos de los experimentos que ellos habían realizado. Pero medía las masas de las sustancias antes y después del proceso químico. En diversas ocasiones, había detectado que la masa de diversas sustancias disminuía al quemarlas. ¿Cómo explicar esta disminución de masa? ¿Cómo recuperar lo perdido? Decidió realizar un experimento con óxido de mercurio en un dispositivo de cuello de cisne. Al calentar el óxido de mercurio, pudo apreciar que se formaba mercurio líquido. Midió entonces la masa del mercurio líquido y descubriría que esta era menor a la del óxido de mercurio. A su vez, detectó un aumento en el volumen del aire. Además, la suma de las masas de las sustancias que estaban dentro del dispositivo era la misma, antes y después del proceso químico. Entonces, la boasier verificó que lo que se perdía era un tipo de aire, pero además, pudo medir con exactitud la masa de ese aire especial, eso que ahora llamamos gas. ¿Y qué se puede hacer con ese tipo de gas? ¿De qué gas se trata? Regresemos al experimento que hizo la boasier. Para obtener óxido de mercurio, calentó mercurio líquido en presencia de aire durante 12 días. Observó entonces que se formaba un sólido color rojo encima del mercurio y que se perdía el 20% de volumen de aire que había en el dispositivo. La boasier tomó el polvo rojizo. Determinó su masa y lo calentó mientras observaba cómo volvía a ser mercurio líquido. Verificó que la disminución del volumen de aire al calentar mercurio líquido era equivalente al que se producía cuando calentaba el óxido de mercurio. La boasier realizaría muchos otros experimentos en los que mediría la masa de las sustancias, antes y después de su transformación, que lo llevarían a proponer que, en todo cambio químico, la masa total permanece constante. Este es el llamado principio de conservación de la masa. Creo que la boasier fue muy inteligente a retomar los experimentos de otros científicos para descubrir la conservación de la masa. ¡Qué chiste! Ya tenía parte del trabajo hecho. Por eso pudo. Pues sí, pero si uno no revisa lo que otros han hecho, el avance de la ciencia se dificultaría. Muchos de los logros de la boasier fueron gracias a la ayuda de su esposa, Moguian. Ella hablaba varios idiomas, lo que le permitió traducir diversas obras inglesas que sirvieron a la boasier para sus experimentos. Los descubrimientos sobre el papel del oxígeno cuando las sustancias arden, demostraron cómo la ciencia avanza al cuestionar y poner a prueba explicaciones o teorías. Además, permitieron que la química se consolidara como una ciencia moderna. Por ello, la boasier es considerado como el padre de la química. Soy el maestro Filiberto Vázquez Dávila, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Yo estudié la carrera de ingeniero bioquímico y actualmente me dedico al desarrollo de productos industriales que inciden directamente con los aspectos económicos del país. Y vamos a hacerle una pequeña demostración, sobre todo para motivar el conocimiento que deben tener sobre la materia y que nos permita una mayor explicación de los fenómenos naturales. Vamos a hacer una simple reacción que se visualiza muy fácilmente porque vamos a transformar instantáneamente una sustancia en otra. Nosotros aquí, por ejemplo, vamos a usar acetato de plomo y yoduro de potasio. El yoduro de potasio se va a transformar completamente en yoduro de plomo. El plomo que está como acetato se va a transformar en yoduro de plomo. O sea, vamos a ver que el yoduro de plomo es una sustancia amarilla que va a aparecer instantáneamente a la hora que hagamos la mezcla. El yoduro de potasio va a donar dos yodos por un plomo, quiere decir dos átomos de yodo por un átomo de plomo y se va a formar el precipitado como ustedes van a ver enseguida. Es muy sencillo esto, es una de las pruebas más sencillas que se utilizan en el análisis del plomo, el análisis químico del plomo. Vamos a hacer la mezcla. Recuerden que necesitamos dos yodos por un plomo, pero aquí lo vamos a hacer simplemente haciendo la mezcla. No lo vamos a hacer cuantitativamente, lo vamos a hacer cualitativamente. Ven ustedes, fíjense, voy a ponerlo así para que se pueda ver directamente como, ni siquiera mezclándolo, simplemente a la hora que cae la primera gotita. Si le agregamos más, pues se va a formar una masa ahí, miren. Vean que la reacción es instantánea. Hay reacciones que son mucho más lentas y reacciones como esta que son instantáneas, ¿no? Inmediatamente se forma el yoduro de plomo. Aquí ya no hay acetato de plomo, aquí el color amarillo se debe al yoduro de plomo. Y el yoduro de potasio, pues nos dio acetato de potasio aquí. Nomás que el yoduro de plomo es insoluble en agua, por eso aparece amarillo y como sólido. Veanlo ustedes. El acetato de potasio no es, está disuelto en el agua. Entonces, fácilmente nosotros podemos por filtración separar esto y obtener el yoduro de plomo. Esto es muy importante. Entonces, y esto sucede en la naturaleza en cada momento, en cada instante, sobre todo en el aspecto, como este es un mineral, este es inorgánico, pues sucede mucho en algunos aspectos, en algunos minerales que hay en la naturaleza. La reacción del acetato de plomo y el yoduro de potasio que acabamos de hacer, hay que darle una interpretación técnica y científica. Y esta interpretación, pues se ilustra fácilmente con una reacción química, que es la que yo voy a efectuar. El acetato de plomo lo podemos representar así con el plomo, es el símbolo del plomo, con la sigla acetato, que está dos veces, más el yoduro de potasio, que se representa con el símbolo del potasio y el símbolo del yodo. Esta se efectúa una reacción en solución y se forma el yoduro de plomo. Se requieren dos yodos, o sea, necesitamos dos yoduros de potasio y se va a formar el acetato de potasio, acetato de potasio, que es este, pero fíjense que aquí necesitamos dos potasios, entonces le ponemos aquí un dos, puesto que acetatos hay dos, ya queda la reacción balanceada. Tiene que ser balanceada porque se conserva lo que reacciona, va a ser igual en peso a lo que se produce. Entonces, la forma de diferenciar esto es que se forma un precipitado amarillo, que luego se representa con una flechita diciendo que esto es insoluble, y esto que no se le pone nada, pues se dice que es soluble, a veces se pone un símbolo de agua aquí, pero no es necesario en este caso. Entonces, esta es la reacción, esta es de color amarillo. Esto es sin color. Muy simple, ¿verdad? Y esa es la reacción. La gran aportación de Lavoisier sería entonces la medición de las masas involucradas en la reacción, incluso la de sustancias que antes no podían retenerse. Con eso, podemos comprobar que la masa en realidad no se pierde ni aumenta. Con el experimento del óxido de mercurio, Lavoisier demostró que existe una aparente pérdida de masa cuando un material se quema, pues se liberan gases. Pero cuando el mercurio era calentado a altas temperaturas, había un aumento de masa, que se debía a la incorporación de gas al mercurio, formándose así una nueva sustancia. Cuando Lavoisier logró aislar el gas que se desprendía al calentar óxido de mercurio, confirmó que se trataba del mismo gas que Priestley había descubierto, y lo llamó oxígeno. Entonces, el flojisto en realidad no existe. Lo que se desprende en el experimento del óxido de mercurio es el oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!